Vamos a hablar de las bases de datos relacionales, que son las más utilizadas hoy en día, las que utilizan todas aplicaciones de negocios, la que utilizamos con el Microsoft Access, por ejemplo, o las que se utilizan para manejar los servidores de internet, la información que nos presentan, aunque en servidores de internet hay para, por ejemplo, toda la información no estructurada que se genera, otro tipo de base de datos, pero la base que hay detrás de la mayor parte de los sistemas pues de reserva de restaurantes, de aviones, de compra, es una base de datos relacional. La base de datos relacional está basada en el elemento básico que es la tabla, la tabla es lo que veis aquí, vale, por ejemplo, aquí hay una tabla para aeros de vuelo y otro para aeropuertos de salida en una base de datos sobre vuelo, sobre aviación o sobre compañías aéreas. Bien, las tablas están organizadas en filas y columnas, cada tabla se define para guardar datos de una entidad específica, una entidad específica que es, pues es un sustantivo, es una cosa, un lugar, algo sobre lo que podamos guardar datos, por ejemplo, podríamos tener una tabla para automóviles, para entidades tipo automóvil y guardar su cilindrada, el diámetro de las ruedas, el color, el si es sub o si es deportivo, cualquier dato que se nos ocurra lo guardaríamos en una tabla, otra tabla podemos tenerla para empleados o para alumnos o en este caso tenemos una para aeropuertos de salida relativos a un número de vuelo. Cuando queramos guardar datos sobre una entidad, sobre algo específico, crearemos una tabla. Vale, bien, las tablas como os he dicho están organizadas en filas y columnas, en las columnas, bueno las tablas también se llaman relaciones o ficheros en este tipo bases de datos. En las columnas tenemos lo que se llaman los campos, vale, bueno pues un campo es un atributo de una entidad, de acuerdo, por ejemplo, el número de vuelo o el nombre de la compañía o el día de la semana en que es ese vuelo o el precio o en el caso de una tabla de coches puede ser el color o la cilindrada o el diámetro de las ruedas, un campo es un atributo, vale, y se representa por una columna de la tabla y un registro que también se llama tupla es una fila, una fila que es los datos específicos para una entidad concreta, por ejemplo, mi coche es de color azul, tiene tal cilindrada, digamos que es un dato específico en cada uno de estos campos para una entidad concreta, eso es un registro, de hecho el dato más pequeño que se guarda en una tabla es la combinación de campo con registro, que es un dato específico, que es la compañía de este número de vuelo, bien, los campos para definirlos necesitamos darles un nombre, que solemos utilizar un nombre que tenga que ver con la información que guardan para que sean fáciles de leer, también necesitamos poner qué tipo de datos van a guardar, si va a ser alfanuméricos, o sea letras y números, si van a ser solo números y si estos números van a ser enteros o van a ser con coma decimal, por qué, porque depende lo que vamos a guardar ocupa más o menos espacio luego de almacenamiento al guardar base de datos, entonces si vamos a utilizar el número de vuelo que es un número entero siempre, pues merece la pena definirlo como número entero y no guardarlo ni como texto ni como número decimal, porque eso ocupa más espacio, también hay campos específicos para guardar imágenes o para guardar cualquier información masiva que se llaman binarios, que puede ser pues para guardar sonido, imagen o vídeo sin especificar exactamente lo que es, hay muchos tipos para guardar fechas también, muchos tipos de campo y luego solemos guardar la longitud, el tamaño máximo del campo, hay algunos campos que nos permiten que la información crezca, vale, pues si tenemos que guardar imágenes pues no queremos determinar un tamaño máximo, sino que podemos meter cualquier imagen, pero por ejemplo si vamos a guardar números de vuelo, si son números hasta mil, pues igual nos permite utilizar menos información, o si vamos a utilizar nombres de compañía igual con treinta, cuarenta o cincuenta caracteres, o sea letras, es más que suficiente, entonces al definirlo lo haremos así, aquí tenéis los campos, es lo que os estaba contando de el nombre, el tipo de datos, el tamaño y el formato, también podemos especificar un formato, de hecho en la base de datos para cada campo se puede definir si queremos que se pueda meter cualquier información o si queremos, siempre del tipo que hayamos definido, o si queremos que esté restringida por unas reglas, o que el dato que se pueda guardar en este campo salga de una lista de posibles vuelos, de acuerdo, no, si estamos rellenando a qué hora salen los vuelos de un día, que en el campo número de vuelo no pueda haber ningún número que no esté definido en la tabla de códigos de vuelo, que sería absurdo que si no hay un vuelo cinco, 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 pudiéramos poner cinco, 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 pues entonces eso se puede definir, como os decía antes, un registro es un grupo de campos relacionados con una sola instancia. Lo que da la potencia a estos, a este modelo de bases de datos relacionales es que las tablas están relacionadas, o sea que fijaos que aquí tenemos una base de datos de una tienda y tenemos aquí los clientes, los empleados, las órdenes de estos clientes, los detalles, o sea, cada línea de la orden, pues es una, esta es una tienda de comida, pues digamos que cada línea de la orden de, pues quiero diez plátanos, cinco paquetes de macarrones, pues están aquí y luego aquí tenemos los suministradores, los productos y las categorías de productos, son lácteos, bebidas, cereales y aquí los transportistas, y fijaos que tenemos un campo que se llama cliente y aquí tenemos un cliente ID y esto lo relaciona, aquí tenemos un campo que se llama empleado y aquí un empleado ID, de esta forma podemos sacar conjuntamente las órdenes de un cliente dado y las órdenes de un empleado, podemos mezclar estos datos. Podríamos haberlo puesto todo en la misma tabla, pero esto nos haría tener mucha información redundante y también perder flexibilidad, de esta forma podemos coger conjuntamente cualquier número de tablas relacionadas y sacar un resumen de los datos de varias tablas a la vez, de forma muy flexible y sin tener la información repetida. Con esto termino el vídeo donde hemos hablado de que es una base de datos relacional, que está basada en tablas, que las tablas tienen columnas que se llaman campos, que son los atributos y filas que se llaman registros, que son cada una de las distintas ocurrencias de una entidad, por ejemplo cada uno de los coches, cada uno de los empleados, hemos visto que los campos hay que definir su nombre, su tipo y su longitud y también hemos visto que la potencia de las tablas de datos relacionales vienen porque estas tablas que se guarda una para cada entidad se relacionan y se puede sacar información conjuntamente de ellas.